Por segunda vez, gracias al gran éxito del año pasado, volvemos a llevar a cabo nuevamente el torneo un juguete para los chicos. Esta vez lo implementamos en pareja, porque los partidos son más cortos, es más fácil para armar los equipos y todo lo demás. Bueno, la inscripción es la de siempre, un juguete cada integrante, y esperamos que se anoten, como se anotaron el año pasado, gran cantidad de gente, que es la que le gusta solidarizarse con los juguetes, y de paso le gusta jugar a las bochas. Hablamos que se sumaron muchas mujeres. Sí, cada vez que termina un torneo, las jugadoras, las mujeres, nos dicen cuándo vamos a hacer otro. Bueno, llevamos tres hechos, primero fue el de los juguetes, después el que se hizo leche y cacao, y el de los alimentos. Sinceramente, los tres fueron un éxito, le agradecemos a toda la gente que colaboró y que vino a practicar, ¿no? La parte se integra a la familia, porque lo han visto que van los amigos, los tíos, los padres, y bueno, se junta la familia alrededor de un deporte y la solidaridad, ¿no? Bueno, ¿cuál será la modalidad más allá de que son parejas, pero hay algunos requisitos? Sí, un menor o una mujer. Sí o sí, en cualquier pareja. El menor que no practica el deporte de las bochas, porque es como acá Francisco, sacaría mucha ventaja, ¿no es cierto? Entonces, para que sea más parejo, es un varón, una mujer o un varón que sepa del deporte y un niño. Y un niño. ¿Hasta cuánto hay tiempo para las inscripciones? Las inscripciones cierran el jueves 4 y el torneo empieza el lunes 7, así tenemos un par de días para anunciarle cómo son los sorteos. Bien, bien, bien. Se brindará en el bochir, ¿no? Todos los lunes lo vamos a hacer en todas las canchas de los clubes, que los clubes se solidarizan con esto, ¿no es cierto? Y bueno, nos prestan las canchas para que la gente juegue, así se hace más rápido el torneo. Bien. Y bueno, en Bochín se hace lo mismo partido que en los demás clubes. Bien. Y otra de las datas es que después se pueden enganchar a aquellos que perdieron. Claro, el que pierde se puede enganchar, como es la última modalidad que implementamos, y bueno, al engancharse para volver a jugar, volvemos a pedirle que colabore nuevamente con otros juguetes, ¿no? Sí, seguro. Bueno, ya estamos casi en octubre, así que se van a poder juntar bien para Navidad. Por eso adelantamos al año pasado, nos adelantamos un poquito porque el año pasado lo entregó Caritas para Reyes, porque terminó casi contra la fecha de Navidad. Entonces queremos terminarlo, si es posible, en los primeros días de diciembre para que tengan tiempo de poderlo entregar en Navidad.